Yo me encontré estos chaparritos en el Deportivo Reynosa. Cada vez nos damos más cuenta que la gente es inhumana, los dejaron amarrados totalmente en un árbol. Mi perro los encontró, los bajamos. No me los podía llevar a mi departamento porque... ¿Los bajamos de un árbol? ¿Por qué los bajaron de un árbol? Porque estaban colgados así, literal, así, en posición vertical, apachurrados, y uno bien enfermo, los dejaron ahí abandonados. ¿Arriba de un árbol? Arriba de un árbol, los dejaron abandonados. Obviamente terminaron en la parte más chica de la transportadora, apretados. Uno ya casi no podía respirar. Los bajamos y me tuve que quedar a dormir en el Deportivo porque la chava con la que rento es súper payasa, no le gustan los gatos. Y me quedé a dormir ahí en el Deportivo con mi perro, con mi novio, hasta que estuve hablando de asociaciones, Lolita y Ella, todas. Todas me dijeron que mejor los llevara al antirrábico, que nadie me los iba a recibir. Y hasta que hablé el mundo, patitas, y sí me respondieron. Y pues aquí ya están los chaparritos. Uno bien enfermito, se durmió con mi perro para que le diera calor, pero pues ojalá los puedan adoptar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.